Bueno muchachos, hoy vamos a empezar un nuevo podcast con mi amigo Jesús ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, el podcast creo que va encasillado a películas de terror Puede ser algún tipo de variantes, pero principalmente películas de terror Vamos a entrar en un camino desconocido, creo que eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy Creo que vamos a entrar en un camino donde hay muchas variables, hay mucho misterio Hay muchas historias, muchas críticas, algunas buenas, algunas malas Pero eso se trata del terror, ¿no? Yo creo que a muchos de mis conocidos les va a gustar esto porque siempre me preguntan Hey Pucho, esas películas que tú ves, qué son, cómo son Bueno, aquí vamos a tratar de dar un poquito de conocimiento Porque no somos expertos en cine ni nada, pero el estilo es simplemente lo que nos gusta Así que Sí, yo creo que sí Pero creo que eso es lo interesante de este proyecto, ¿no? Que a pesar que no, tenemos un pequeño, vamos a decir que es pequeño Es un pequeño conocimiento de aquello que nos gusta, en este caso el terror Creo que con este proyecto podemos ir entrando cada vez más Conocer interesantes historias o películas, conocer otros directores Y de repente tirar a debate por qué es buena, es mala, qué diferencia hay de una época a otra O sea, creo que va a ser bastante interesante sobre ello este proyecto Bueno, vamos a empezar rapidito con el tema del día de hoy Y el tema de hoy es algo que me sucede todos los días o siempre Que la gente me pregunta Pucho, las películas de miedo no me dan miedo Y ahí, eso siempre se me ha quedado en la cabeza como que Yo creo que estás mal Yo creo que no has visto lo suficientemente para tú decir que las películas de terror no dan miedo en el tiempo de ahora Entonces yo quiero que tú, Jesús, me respondas eso O sea, ¿por qué la gente te dice que las películas de terror no te dan miedo en estos tiempos? Ya la vida, esa pregunta es bastante... Esta pregunta está bastante tripeada Está bastante tripeada Porque inclusive me ha pasado A ti te ha pasado, a mí me ha pasado De repente te preguntan Ey, he comido en una película Pasa un par de días y después te dice Man, ¿qué es que tú me acabaste de recomendar? Esta vaina no da miedo El conjuro, dices El conjuro El conjuro, man, eso es lo que... El conjuro tiene lo suyo, tiene lo suyo No, yo no tengo contra el conjuro Pero es algo que la gente siempre me dice De repente, o sea, yo... O sea, hay un detalle con esa pregunta Porque creo que hemos tenido la oportunidad mucho antes del proyecto Y tirarlo a debate ¿Por qué a la gente de repente no le gusta? O quizás sí, o de repente... O sea, no sé Yo te lo pongo como un ejemplo Y creo que ese ejemplo, inclusive yo lo escuché en un canal de YouTube Casi del mismo simile de contenido Que habla de terror, vainas de Lovecraft Y más de otras 500 puntos del tema del terror Pero... Él pone un ejemplo bastante práctico Él te dice A todo el mundo no le va a gustar el mismo terror que a ti te gusta Es decir... Hay mucha categoría Sí, yo por ejemplo Yo creo que te la acabé de decir hace un ratito A mí me gusta el chocolate De repente hay algunos que le gustan un chocolate Bastante con un sabor fuerte A algunos le gustan algo más ligero A algunos que de repente lo quieren más... Más compacto A algunos más suave Yo qué sé Hay varios contrastes en el terror Y hay que entender que el terror Si lo quieres ver inclusive desde su definición Lo puedes ver como... Intensidad Algo desconocido O sea... Miedo por algo que... No sabes qué va a ocurrir O en qué momento va a ocurrir O si es algo material físicamente O puede ser sobre todo Algo desconocido Algo desconocido Más que nada Entonces eso inclusive lo puedes llevar a la fobia Que es donde entra ya más de lleno el terror Porque te hablas sobre Aquellas cosas que como nosotros Como individuos, como humanos Le genera pánico O sea... Hay gente que le da miedo Una cucaracha Y a ti... Las arañas Las arañas Y ahí hay unos que... Ah, es una araña Hey, qué sopa Araña, ¿cómo estás? Y el mal sigue caminando por su cuenta Pero hay algunos que le dan pánico Agarran una escoba O se trepan en un mueble Porque le dan miedo a las arañas Así ocurre con el terror El terror es subjetivo Y eso ya es un tema de interpretación Yo te puedo decir que ahora Yo puedo ver una que otra película de terror Y cuando se lo recomienda a otro Lo vea como una comedia Yo tengo una experiencia Cuando yo estaba joven O pelado A mí me da miedo Freddy Bu con miedo Yo tenía un miedo tan feo Que cuando yo iba al baño Yo abría la cortina Porque yo sabía que me iba a salir Freddy en la cortina Y es algo que yo crecí Pero ahora que soy adulto Yo dije, cha, en verdad En verdad no, no, no O sea, no me da tanto miedo Porque obviamente crecí Y bueno Vi otras cosas que de repente Sí dan más miedo Pero yo siento que es eso Pues en esos tiempos Era muy diferente el terror Pues la manera en que ellos te querían asustar Con el asesino en serie Que ya te mataban los sueños O sea, cómo lo podías matar, ¿no? Pero ahora pues Con el internet Es diferente Porque ahora yo puedo abrir internet Y yo puedo ver un video horror De un man mutilado O como pasó ahorita El asesino Que fue y mató un poco de gente Y lo grabó en Twitch Claro, claro O sea, eso da miedo Es que acabas de decir Un punto bastante real O sea Y creo que fuera de la parte Vamos a decir De la parte técnica Ya propiamente de cada película Si acabas de decir algo importante Y ya es algo cultural O sea Tú estás hablando de La tolerancia que hoy tenemos Como sociedad O sea Antes Había Se puede decir que existía Inclusive cierta restricción Por lo que tú estabas viendo O por lo que tú oyes Y a veces no tocaban ciertos temas Las películas de terror Porque estaban como así Bloqueados Estaban nerfeados Tú no lo puedes poner Por ningún motivo No había forma de jugar ¿De verdad? Y como te dije hace un rato YouTube, no había YouTube No había YouTube No había nada Inclusive en el mismo cine Habían sus formatos Sus tipos de reglamentaciones No me acuerdo el nombre Ahora se me pasó Pero por ahí lo digo Que no te permitían Tocar ciertos temas Ahora A pesar de las décadas Ya cuando van transcurriendo Y entramos ahora En pleno siglo XX ¿Qué estamos hablando? Ahora vemos que Nada más con hacer click O hacer un enter Ya tú puedes ver Hasta Hay que decir Hasta la gente Se atreve a entrar A la D-Web Y tú ves una clase de vaina Exacto ¿Tú ves gor? Gor de verdad Gor de verdad No es gor Vainas bien pasadas Japonés Nada No, no, no No ese tipo de gor No ese tipo de gor Pero tú ves vainas Que Para O sea Si me lo dices A título personal Man Hasta ahí no llego Ahí la gente pierde la humanidad Ahí perdemos la humanidad Pero Indirectamente Lo estamos perdiendo O sea Tú ves que Hay un man que se suicidó Y tú puedes encontrar Mil vistas de ese click De que alguien se suicidó Y es normal Y es normal Le dan like Le dan comentarios Positivos o negativos No sé si hay De esa película Dije Suicide Club Es una de Asia Bueno Eso trata de ese tipo De O sea Suicidos en mazo Me hace recordar A Babylon O un ánimo Que toca el tema Del suicidio Es como Es como una Es como una Z que Que los manes Hacen de los pelados Y se suicidan Pero ahora Eso es como No sé Es normal Inclusive Si Sabemos que el suicidio No es bueno Así que por si acaso Exactamente Busquen ayuda Busquen ayuda Pero Si nos alejamos un poco Y entramos en otros contextos Hay guerras Como lo que está pasando ahora O Estamos en una guerra Uno que otro Conflicto civil Que esté sufriendo Algún país O ves cualquier cosa O sea Tú encuentras en el internet De todo Entonces culturalmente Ya lo vemos Tan normal Porque hay que decir Las cosas cosas O sea Lo ves tan normal Y creo que ese De repente El detalle Que a veces cuesta Ahora cuando tú Ves una película De terror Es que Ya como persona Tú ves Tantas cosas reales Y ya tú las asimilas Como algo normal Que cuando tú ves Una película Ya no te genera Ese terror Ese impacto Que eso Fue lo que ocurrió En lo opuesto A 60 Digamos que el 70 Como te comenté Que siento como que fue El inicio No el inicio Sino como el resurgimiento Del terror Y el 80 Que fue como el boom Del cine de terror Tú veías ese tema Esas clases De películas Con distintos toques O contrastes O su género del terror Que la gente sí De alguna manera Se influenciaba O se infectaba Como el ejemplo Que te daba miedo Y al baño Pero Ahí es donde Ahí es donde Yo quiero hablar Este tema Ahí es donde La gente comete el error ¿Por qué? Porque te acostumbraste A ver películas De John's Care O sea que Una película donde Ah te hace usted O Ah viene el bicho Y la gente dice Eso es solo el terror Eso es la única película De terror que yo conozco Y ahí es donde Y obviamente En Panamá Que vivimos en Panamá Es muy difícil Ver una película De terror buena Porque la gente No la compra Ese es un detalle Que también Hay que hablarlo Que O sea Si quieres ir al cine De una película de terror No la vas a encontrar De las buenas Porque obviamente No es taquillera Y al cine No le conviene Y bueno Nosotros sabemos Ese tema del negocio Y ahí es donde Tenemos que investigar Un poco Pues tenemos que Indagar un poco Leer Buscar O sea Yo sé que no es fácil Porque cuando Yo vi Una de las primeras películas Que yo vi Que me impactó mucho Una Yo estaba estudiando producción Y yo tenía un profesor Entonces el profesor Por decirlo así Pero si que no vamos a ver películas Y yo normal El man va a poner un par de películas Para que uno Sabe El man puso una película Y que Imprint No sé si la has visto Creo que me suena Nunca la he visto Bueno Esa es una película Bien randa Imprint Es una película De un gringo Que va No me acuerdo Si es de Japón O Corea No me acuerdo Y el man entra Como en un lugar En unas geichas O una cosa así Y en uno de esos Creo que era como un putero Y en eso El man Se le pierde Un anillo O sea No sé Y le echan la culpa A una idea Y yo Ah normal Cool Cuando veo que a la man La agarra Y sale una man random Que parece como una bruja Bien fea Y agarra a la man Y le agarra un dedo Y veo una aguja Y yo ¿Qué está pasando aquí? Y la aguja va entrando Y te ponen literalmente El dedo con la aguja O sea Y la man gritando Y yo Esta no está bien Y las mujeres Que estaban en la universidad Dicen Profesor Por favor Quitese Profesor Por favor Quitese Y todo el mundo Tapándose los ojos Y yo quedé como Wow Esto realmente existe Y después la escena Obviamente Nos pusieron Todas las punzadas De la man Pero o sea Todos los dedos Tenían una aguja Y la mamá Estaba guindada De cabeza Con los pies arriba Y con agujas En las encías O sea Era una vaina Bien Bien manfa Que yo Dije Esto existe O sea Este cine ¿De dónde salió? Y ahí empezó Mi curiosidad Y ahí empecé A investigar Y me di cuenta De que estas películas No las voy a encontrar Nunca en ningún cine Ni mi amigo Me las va a recomendar Porque tiene que ser Una persona Que tripee Ese tipo de cosas Claro Entonces De ahí yo aprendí De que si yo quiero Ver una película De terror No digamos buena Pues digamos rara Diferente Tengo que buscarla yo Tengo que Conocer del tema O conocer los directores Eso es otra cosa Paso aquí en Panamá San Rey me hizo Drami Tujea No sé si viste Drami Tujea La gente Vio el trailer Y bestia Pero nadie sabe Que San Rey me hizo Evil Dead O sea Que él hacía Películas B-movie Digamos que Un terror comedia O sea No son películas De terror Y la gente Salió excepcionada O sea La gente me decía Pucho Esa vaina Están pangas O sea Es una porquería Y que sale una man Y le empieza A tirar sangre Y pasan cosas random Y la vieja Se No sé Y yo dije Pero Frank Si tú no conoces Al director Cómo O sea Cómo tú sabías Que ibas a ver O sea Tú no investigas Tú no buscas Y mucha gente Se llevó el patraje De que pensaba Que se iban a asustar Pero el man Nunca hace películas De asustar O sea Él combina mucho Gol Combina mucha comedia Es como decirte Vamos a decirte un ejemplo Ya cuando tú ves Ya cuando uno frecuenta El cine O unas películas No importantes del género No me quiero separar mucho Pero digamos Utilizando un ejemplo propio Cuando tú hablas De Christopher Nolan Me parece un chiste Tú sabes que cuando vas a ver películas De Christopher Nolan Mira, es tu el favorito Son películas Épicas Que te van a guiar De por sí son épicas 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 Pero son películas Que te van a guiar Te van a jugar Con la mente Te van a sudar de cerebro Con la sudar de cerebro Te van a tirar En esos viajes Que tú ni sabes Y que Eh, ¿en dónde estoy? Y cómo llegué por allá? Ya son unas Vainas Dimensionales Porque ese man le usa Jugar con Arte Le gusta jugar con el tiempo Con el espacio Y jugar con la psicología Es un trip Es un trip O sea, cuando tú escuchas Que es una película De Christopher Nolan Y tú dices Ah, ya sé a dónde voy Entonces, así ocurre con el cine O sea Digo, no es fácil Yo sé que no es fácil Aprenderse de los directores Ni sabe los nombres Ni sabe qué Pero es como la música, man Cuando tú tripeas Un artista Ya tú sabes Este man, güey Ya sé quién es Pero no todo el mundo Tiene ese Ese gusto O de repente Esa delicadeza De investigar Y leer Pero bueno Para eso hay gente Que es experta Y gente en internet Que te puede guiar Y te puede decir Bueno, chav Esta película Este director es así Y no sé qué Deberíamos invitar Un par de gente allí Claro Ilumina el conocimiento Claro, claro Vamos a traer Un par de invitados Al podcast Para que nos hable Un poquito más De esta parte Pero sí yo pienso De que O sea Indaguen un poco Yo invito a las personas Que indaguen un poco Yo sé que les cuesta Yo sé que todo el mundo Está trabajando Y tiene familia Y a veces no tiene tiempo Y nada más Yo quiero ver esta película Y ya pues Pero Intenten Investigar un poquito Porque A mí me costó O sea Yo te soy sincero Todo el conocimiento Que yo tengo No lo hice En un día Ni dos días O sea Yo me puse a leer Me puse a investigar Vi mucho O sea Vi muchas películas Me informé Y con el tiempo Pues ya como que Yo dije Ah bueno Ok Ya entendí Y otro tema Que te quería tocar Que yo sé que te va a gustar Ahora El terror elevado O el evade Como se le dice ahora Con este tipo De nuevas películas Lifehouse Hereditary Midsommar The Witch The Witch Una de mis favoritas Eh ¿Qué tú piensas sobre eso? O sea ¿Tú piensas de que Esta es la nueva vía Donde la gente Si puede No sentir un terror Pero si como que Jugar un poco No sé franco Yo no siento que Van a tripear No No todo el mundo Tripea eso No todo el mundo Va a tripear eso O sea Ese terror elevado O más Es psicológico Porque la verdad es que Es un terror psicológico Pero ahora Le pusieron así Sí elevado Quien sonar bien Mainstream Mainstream Exacto Pero ya me acostumbré Ya me acostumbré Normal Pero o sea No siento que va a ser como Gran hype Porque No todo el mundo entiende Ese tipo de terror Pero yo conozco mucha gente Que le va a gustar Hereditary Claro O sea Que te digan Quien le gustó El The Witch O Midsommar Hijo eso Es una película The Lodge The Lodge Se la recomiendo Esa película Esa la recomiendo Se la recomiendo Se la recomiendo The Lodge Me gusta Nada más le voy a decir Me gustó el final Bueno bien desgraciado Pero me gustó el final Si le gusta Si le gusta Una película así Pero es que vuelvo Y reitero Eso es como Eso ya va en el paladar Hermano Yo no creo Pero es algo nuevo Es algo Sí Es algo nuevo Que ha estado comenzando Y lo más gracioso Es que están saliendo A través de Directores jóvenes O sea Eso no lo estás viendo Es una nueva generación Es una nueva generación De directores Estamos hablando De Robert Liggers Que estamos hablando De Ari Aster Que estamos hablando De Jordan Peele Oh sí Gracias por mencionar Jordan Peele Me acuerdo El clip que me pasaste Me acuerdo Ah El corto No se lo recomiendo No se lo recomiendo No lo veo Si quieren ponerle En los comentarios Cuáles Qué fue lo que me recomendó Pucho Él le va a comentar Ah no Pero es de Ari Aster Perdón Es de Ari Aster El corto No sé qué era Jordan Peele No Jordan Peele O sea Su película Son buenas Pero son bien racistas O sea No No en el mal sentido Pero O sea Él es como Spide Lee Que Spide Lee Es full Y que Black y vaina Y vivan los negros Y vaina Pero a veces siento Que O sea Él Quiere Quiere hacer el terror Pero a la vez Te quiere dar un mensaje Racista Y a veces siento Como que Mensaje subjetivo Sí Sí O sea Como que Charmant te mete En Oz Y Cha Me gusta Oz Muy buena película Y Get Out Que era una de mis películas favoritas Pero sí como que Siempre te mete el mensaje Ahí como que O sea White power y vaina Y a veces Por lo menos Candyman Yo sé que él no hizo Candyman Él era productor Pero fue como que O sea Cambió todo el feeling De Candyman O sea Se convirtió como En una carrera de racismo Y Ya no era tan Candyman Ajá Pero Muy buen director La verdad Pero bueno Retomando el tema O sea Eso va a entrar en gusto hermano O sea Sí Si de repente Yo lo podría decir Como que Ok Es un Género Un subgénero De terror Que está saliendo a flote Pero que tiene su público O sea Tiene su público Eh The Witch no pasa nada En la película No pasa nada Es una película Full Full mind O sea Tú Esperas que va a pasar Pero no pasa nada Realmente no No ves nada Pero el final Es como El black film Yo creo que Creo que Por lo menos cuando Cuando vi Mexommer Cuando Se me la había Yo creo que había Tiempo Que ya me la habían dicho Me la habían dicho Me la habían dicho Hasta que un día Me quedaba Voy a verla Cuando vi esa locura Te quedas como que Me da risa Que el director Dice que Es sobre Sobre Pareja Y yo Y que Guau Yo no sentí Nada Ni una conexión De pareja Pero No una conexión De pareja Sino que te hablaba De lo O sea Lo tóxico Que puede ser Una relación Pero O sea Sí Pero yo lo vi Muy diferente O sea Yo estaba bien fuerte O sea Tocaba unos temas Como que Sobre todo Lo de la secta Y los rituales Y esas cosas Que no sé Es que Cuando Es que cuando Entra en esa película Y ves la parte psicológica Te pones a ver Y que Ok Tú ves Yo sé que es el plot El plot El main plot Pero al mismo tiempo Te ramifica Y te pones a Que es por eso Que lo veo Como que O sea Este es El terror psicológico No solamente Te abarca Ok El tema principal La historia principal Es lo que quiere desarrollar Sino que también Te emite Te proyecta un mensaje O sea Por eso te dije Que por lo menos El principio En ese de Midsommar Habla sobre relaciones tóxicas O de repente Tú ves Inclusive Si lo interpretas Te a cada personaje Cada personaje Tiene un Un background Que Ok Personas interesadas Hay personas que Los amigos Exactamente Cuando te enfocan Los amigos Todos tienen Un background Y que Ok Cada uno Tiene una vaina Eso sí El novio Valió bestia Todo el mundo Tenía algo Medio así El novio Valió bestia Valió bestia Pero muy bonito Al final Pero independientemente De todo el eje Principal Que era en sí La misma secta El mismo pueblo Te pones a ver Como que Chamba Es interesante Si hablamos De Lodge Hablamos Otra historia Donde También No pasa nada Tampoco No O sea Escucha mis dedos Como que no pasa nada O sea Yo lo digo en el sentido De que no pasa nada En que tú vas a ver Y que No sé Muerte Sangre Bueno No es que No necesitas meter Nada sobrenatural Nada de eso Aunque sí te da la sensación Como que Hay algo Como que No es normal Pero no sabes Que está pasando Todo está aquí No sabes No sabes Que es lo que va a pasar Lo que está pasando Exactamente Eso de por sí Es definición de terror No sabes lo que va a pasar Que está a punto de pasar Que ocurre Pero Ni tú mismo entiendes No entiendes Pero tú destaca Cuando yo vi en el Lodge Dique Ok Graciosamente Si te habla temas sensitivos Que te habla De familia Creo que eso lo habíamos discutido Inclusive Cuando lo vi Apenas lo vi Y que man Pero eso es un tema muy serio Habla Tocas temas Sensitivos y real Te hablan del divorcio Te hablan del suicidio Te hablan inclusive Que creo que eso Fue lo que más La ausencia de la mamá Pero también está La presión De aquella persona En tomar El puesto Y más cuando hablas Que hay hijos en medio Entonces te quedas como que Es una situación difícil Ajá Es delicada Claro que En esa historia Lo extremizó bastante Por decir que En la clase One shot One shot One kill Entonces te quedas como que Ala mierda Yo voy a tomar El rol de mamá Y La mamá se mató Y cuando tú ves Después como se Se abre la historia De verdad que no me acordás Al principio Bueno no voy a No digamos el spoiler Pero Véanlo Véanlo Pero al principio Yo quedé como que Guau ¿Qué pasó aquí? Pero Cool Pero cool Pero cool Pero sí O sea De por sí Todo se fue de acá Eso se trata Es un error Elevante Y la mamá Era una mamá Famosa Alicia Silverstone Sí, sí, sí Me acuerdo de Fue bien corto Su Su carrera Yo me asombré Cuando la vi de nuevo En esa película Sí Y me asombré Que pasó eso así Y que Guau Ok Pero No le vamos a hacer spoiler Pero Yo diría nada más El que quiere intentar probar Ese su género Es libre de hacerlo Claro Tengan la mente abierta Decir No esperes Nada que va a salir Pero eso es lo que yo creo que tú me digas Jesús ¿Da miedo o no da miedo? Yo creo que la gente Eso es lo que quiere saber ¿El nuevo terror da miedo o no da miedo? No me da miedo A mí no me da miedo Pero sí la disfruto Ese es el detalle A mí tampoco me da miedo No me da miedo No me da miedo Pero se puede decir Si la agarras empatía Y que chuzo Entiendo qué tipo de terror Es lo que tú quieres demostrar O qué mensaje Tú quieres proyectar Y ahí tú dices Oh Sí, hay algo de terror ahí Claro Pero si estás buscando Que un terror psicológico Jumpscare O que salgas un qué Vamos a decir un chiste Aparezca un xenomorfo Y que Y te parta el cráneo O salga Jason Pero es que los directores Se dieron cuenta De que no No está funcionando O sea No Ahorita mismo Los monstruos Y los fantasmas Y los asesinos En serie así O me tiras algo Masacre de Texas A la nueva Que es pura Gore Y pura matadera Y slasher Serio Es para compensar Simplemente El pinche plot O sea No sé si es Falta creatividad O me lo tiras elevado Pienso yo que Es los caminos Que podemos ver O podemos tripear Pues porque Aunque creo que es El Conjuro me gustó Pero El Conjuro Fue como un Seven No sé si has visto Seven Es como Era como una película De investigación Y él cada vez Como que iba buscando pistas Un thriller Ajá Era como un thriller Ajá Exacto Y ya no era como que Ah va a salir el bicho Y me voy a asustar Pero Mucha gente No le gustó Mucha gente esperaba Que me voy a asustar Como El Conjuro 1 Pero El Conjuro 1 No fue con no sé Hace cuántos años 6 años 7 años 8 años No sé Y ya los directores Se dieron cuenta Y sabes qué No nos vamos a ir Por este camino Vamos a cambiar Un poco lo que estamos haciendo Aunque Malinan No sé si viste Malinan Bueno no te voy a hacer spoiler Pero Malinan Tomó el camino old school Hasta la música Se escuchaba old school Y creo que James Wan Creo que lo hizo No recuerdo El director Pero O sea A los fanáticos Del old school O el B-movie O las películas viejas O sea Es como un tesoro Porque ya no se Esas películas No se ven ya O sea Ya No hay ese tipo De películas Que tú quedas Como que Como que Chuso En esos tiempos Era cool Pero ya como que Ya no es cool O sea Si tú quieres Una de esas películas Tienes que ver Las viejas Desde los 80 A los 90 Vete a las viejas O vete a lo indie A los que no te plataformas Ni a los que nunca vas a ver En el cine Ajá Y tal Y tal otro tipo de películas Que mucha gente Me manda esos memes Y esos tiktok Diz que Diz que no Que sale El man de los increíbles Con la cara Cada vez más vieja Y me ponen Diz que no Que Como es que se llama La película Servian Film Esa es la película Que todo el mundo Es como que No sé Amigos Amigos Busquen Busquen un poco Y van a encontrar Oro Yo soy sincero A mí me da cringe Ese tipo de películas Ese tipo de temas Que no quiero hablar Lo que pasa en esa película Pero Ahora la gente Que ve esa película Es cool Es como que Eso no me da ser Ah yo vi eso Y está cool Normal Dice Y entonces ponen Ese tipo de películas De gente Que gasta como 100 dólares En la película Y que masacrando Brazos Y masacrando Cabeza Y sangre Y no sé Y yo les digo A las personas Pero Y ok Y que me quisiste Decir con eso Que guion hay En esa película Ok Te gusta la película De Gore Y sangre Pero Que mensaje hay Y ahí como que La gente como que Pero soy de terror Entonces Ahí Pero ajá Exacto Entiendes Pero entramos en el tema Del gusto después Sí 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 Pero No significa Porque yo veo Películas japonesas De Gore Yo soy el que mas sabe terror ¿Me entiendes? Claro Porque si es así Pues vemos los videos 4chan Y esa cosa ahí Y ya yo soy el mas hardcore Ajá Chequeate 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 las películas del 70 Claro Tenían su toquecito Gore Algunos con paranormal Algunos con su mezclita Medio sexista Porque en ese tiempo La revolución sexual Y toda la locura La gente andaba todo Free Pero Pero En el 70 Tú veías muy buenas películas Después pasa el 80 Muy buenas películas Estás en el 90 Ahí Puedes hablar un poco de Ellen Yo sé que quieres hablar de Ellen Puedes hablar un poco Deja de 1979 Tranquilo Yo sé que quieres hablar de Es en otro capítulo Quieres hablar de Ellen Yo sé que quieres hablar de Ellen Si quieres hacer un debate Jesús es fan Jesús es fanático Pero no soy el pro No soy el pro Jesús